Fox Press Operation y Dawn's Extreme Fitness presenta el primer evento del año, sábado 5 de enero 2013 Para más información llamar a 646-321-2628 Acompañen a sus estrellas favoritas, Gianni Nass, el ángel blanco, el fantasma, Lunova, Bad Boy, Danny Pig y los sucios El campeón universal de la BWF, Bobby B, no se lo pueden perder Y haciendo su debut, el somo en bazuca se enfrenta a el cavernícola Y en relevos de parejas internacionales, sangre de águila, masca ancestral Se enfrenta el equipo Puerto Rico Y por afectación del público, las damas del ring regresan Dessert Ray, Alexa Rose, la revancha El equipo de Buffalo Azteca y Comando Junior retan a los Access Powers Por el campeonato de parejas mundial BWF, México vs. Canadá Y la lucha estelar, después de ser atacado de espalda, cedido a las manos del padrino Luchador investigado como Steel Horse Bichon El propio internacional ha aceptado el reto de estos invadores Al campeonato mundial de la BWF Steel Horse Bichon, propio internacional Sábado 5 de enero, 2013 Por antiguas información, llamar a 646-321-2628